¡Golazo! Ya ha pecado el vestuario todavia al equipo ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡gh!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡gol!! ¡¡¡¡¡gol!! ¡Qué definición! ¡Qué golazo! Todo indica que no va a tener... No ha jodido atraparla ¡La puede ir dentro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Vamos a ver quién logra romper este impacto ¡Vaya tiro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Qué quema Manolo! Porque también hay que contar con que el linier ande... Puede aprovechar el espacio ¡Qué chutazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Magistral! Parece que el equipo local se prepara para dejar al rival en fuera de juego ¡Vaya cañón! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y eso es! ¡Gol! ¡Gol! Quiere recuperar con todo Puede ir dentro ¡Gol! 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 ¡Ambra! Los rivales están muy adelantados y pueden buscar la oportunidad inmejorable ¡Qué bien la pegó! ¡Gol! 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 Ha marcado el primer gol del partido Su equipo obviamente se pone por delante en el marcador Consigue dejar atrás a la defensa Poco el final pase puede marcar ¡Vaya tiro! ¡Gol! 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 Gracias a ese pase genial La jugada ¡Qué forma de pegar al balón! ¡Gol! 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 ¡Y salen al contragolpe! ¡Qué lindo golpea la pelota! ¡Casi estoy por echar el cierre! ¡Inteligente! ¡Qué lindo golpea la pelota! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Y llegó el primer gol del encuentro! ¡Oportunidad de oro! ¡Cuidadito con eso! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Atención, atención! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol ¡Gol! ¡Gol! Pasen profundidad Puede llevar a peligro ¡Gol! 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 ¡Ha marcado! ¡Ojo Paco! Porque este marcador en contra complica su supervi... Oportunidad de ahora Qué lindo golpea la pelota Gol, 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 gol Gol La tiene en el área Puede ir dentro Gol, 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 gol Gol Tiene espacio de sobra Vaya tiro Gol, 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 gol Todo vuelve a estar como al principio El gol fue buenísimo, Paco Lo más curioso es que siempre parece estar en el sitio de acuerdo para empujarlo Es que es un auténtico depredador, hermano Es muy, muy La jugada tiene mucho peligro Qué gran intenta ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vaya gol! ¡Muy útil! ¡Menuda calidad! ¡Un ataque muy prometedor! ¡Madre de mi vida! ¡Vaya tirazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡El balón se va adentro! ¡Qué golazo! ¡Vaya golazo Paco! Creo que el portero no se ha enterado de nada. El goleador se llevará todo el mérito Pero creo que el pase ha sido vital Vaya pase más bueno La puede llevar peligro Gol, 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 gol 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 Que bien le pegó Y le roba en su área Gol Este tipo de cantos son de los que te ponen la piel de gallina Menudo subidón, subidón Ojo Que es una Consigue dejar atrás a la defensa Atención, atención Gol, 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 gol Gol, 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 gol De la definición Gol, gol, gol De momento Paco Tregua para el equipo desesperado Gol, gol, gol Gol, gol, gol El gol thrill Gracias.